Un aspecto importante que tenemos que tener en cuenta es el distanciamiento y el tipo de diseño. Bueno, para determinar el tipo de sistema a utilizar en suplantaciones de cacao, tenemos que tener tres o cuatro aspectos importantísimos para poder instalar tu cacao fino de aroma. ¿Cuáles son esos aspectos importantísimos? Uno que sea de un valor comercial, que tenga mercado, que sea de un costo rentable y que el material sea disponible para poderlo propagar. Si no hay esos aspectos, digamos, estamos propiciando un cultivo que no va a dar los resultados adecuados. Entonces, si vamos al tipo de sistema, una vez determinados esos aspectos, ya podemos decidir qué sistema de siembra vamos a desarrollar. Un sistema de siembra denominado sistema cuadrado y un sistema de siembra de tres bolillos. En el sistema de siembra cuadrado, básicamente lo hacemos o lo desarrollamos en terrenos planos. Lo primero que se hace es, básicamente, se va cuadrando el terreno con ayuda de algunos palos de distanciamiento de tres, por cuatro, por cinco, se va cuadrando el terreno, se va cuadrando el terreno, se colocan, se va colocando las estacas, se va colocando las estacas, con la ayuda de un cordel, se va poniendo, se va distribuyendo las medidas de acuerdo al distanciamiento que queremos soltar. Normalmente es tres por tres, ¿no? Y con eso se obtiene un distanciamiento por hectárea de mil cien plantas por hectárea. Luego de eso, pues, se verifican las líneas, se hace el poseado correspondiente y se hace el trasplante correspondiente. El trasplante, no se olviden, antes de trasplantar, como ustedes han podido ver en el video, tenemos que hacer la desinspección del infuelo, si vamos a sembrar plátano. Como han podido ver, utilizamos insumos propios de la zona, como es la ceniza, ¿no? Que debe ser aplicado antes de la siembra. Y otro aspecto importante es que tenemos que aplicar una dosis de abonamiento antes de la siembra, para que esta plantita pueda crecer y desarrollarse adecuadamente y en el tiempo establecido. Y, desde luego, tener la producción y productividad que esperamos. El otro sistema, el sistema Tres Bolillos, es un sistema que se recomienda usarla básicamente en terrenos, digamos, de pendiente, de pendiente moderada, ¿no? Donde se hacen unas actividades muy pequeñas, como son, se va triangulando, con la ayuda de una uvincha, se va triangulando el área, punto madre, ¿no? Empezando con punto madre, se coloca las estacas, se va poniendo las estacas en los puntos determinados, luego se posea y se hace el trasplante correspondiente. ¿Ok? La misma recomendación del sistema cuadrado. Tenemos que desinfectar el hifuelo, tenemos que hacer o aplicar un pequeño abono antes de trasplantar el hifuelo, en este caso el plátano, ¿no? Digamos que esos aspectos son fundamentales para la instalación de sombra temporal. Un aspecto importantísimo que la Alianza Cacao Perú está promoviendo en todas las instalaciones de cacaos finos de aroma, es el cuidado del medio ambiente. La Alianza con Cedro y con todos los aliados que tenemos en todas las oficinas regionales, estamos haciendo que los productores también cumplan algunas consideraciones ambientales, como son, por ejemplo, la no tala, la no quema, la instalación de barreras vivas, si es un terreno dependiente, la utilización de electrina para esos casos, y la instalación de su micro relleno, como aspectos básicos que están considerados en los planes de monitoreo ambiental. Entonces, a todos los productores, estamos haciendo que estos, por ejemplo, es muy fácil de construir en su parcela, ¿no? Se acaba un hueco de uno por uno, y en ese hueco se pone su techito, y se deposita todas las bolsitas que hemos utilizado para trasplantar el cacao. También podemos ponerse en ese huequito, todos los plásticos que pudiesen haber en la parcela, o todos los plásticos que se utiliza, la familia y todo, todo se va a ese huequito. Entonces, no dejamos de mencionar también que los productores tienen que hacer su compostera, cuando ya empiezan o inician la producción. Entonces, digamos que en sí, esto es un pequeño resumen de lo que hemos podido darles a todos ustedes, en las preguntas que ustedes tengan, posteriormente vamos a poder desarrollar con mayor detalle estos aspectos. Solamente quiero recordar, y para terminar de repente, decirles que el cacao fino de aroma es un cultivo rentable, sostenible, y ambientalmente amigable. Entonces, queridos amigos de Cedro, queridos amigos productores de las tres religiones, concluimos esta pequeña exposición, pasamos de repente a la rueda de preguntas con las demás religiones. Bien, muchísimas gracias al ingeniero Javier Vázquez. Y ahora vamos a dar pase a cada uno de los telecentros que nos acompañan el día de hoy. Vamos a dar pase primero a Chasuta, luego a Nesuya, y luego a Benenillo. Adelante, Chasuta. Bueno, gracias, Pati. Bueno, a todos los amigos socios de Alianza Perú-Cacabra, vienen a las interrogantes, a ver si pueden pasar al frente, por favor, la primera pregunta que va a ser la pregunta respectiva al expositor. A ver, ¿quién es Cedro? A ver, su nombre, su comunidad y la pregunta. A ver, adelante. A ver, sigue. Bueno, buenos días, mi nombre es Juana Pizango, soy soja de Alianza Cacao. Y quiero hacer la pregunta, si va a seguir abriendo más teleconferencias, porque así los campesinos nos abrimos más, decidió seguir tembrando más Cacao que nos dieron. Ya, muy bien, gracias. A ver, la siguiente persona que va a hacer otra pregunta, a ver, adelante. A ver, un poquito más rápido, por favor, por acá. Ya, muy bien. Ya, este, muy buenos días, soy un socio de Alianza Cacao Perú, mi nombre es Elme Ignacio Salazar, y de la comunidad de Chasuta. Este, bueno, más que una vez que quisiera hacer como pedido. Estamos muy de acuerdo con la sombra temporal, con la siembra de plátano, pero mi pedido sería que necesitamos un mercado de poder vender el plátano, nosotros que tenemos como sombra temporal. Gracias. Muy bien. A ver, ¿alguien más? ¿Una pregunta más? ¿Alguien más va a hacer alguna pregunta con respecto al tema de sombra temporal? Muy buenos días, mi nombre es Kenyon Dambilla-Norte, soy socio de Alianza Cacao, de la comunidad de Chasuta. Mi pregunta sería a la impostor, ¿a parte de lo que ha anunciado las sombras de Manel, que es el plátano, el mejor de palo, ¿qué otros productos más se puede sembrar? Muy bien. Tenemos algunas preguntas. ¿Alguna pregunta adicional que quieran hacer y aprovechar este espacio, señores? ¿Alguna pregunta con respecto al tema de sombra temporal que desean realizar? Bueno, era salida de todas las preguntas. Entonces, esperemos que nuestros amigos, el del centro de la banda de Chicaio, el especialista del programa Alianza Perú Cacao, pueda dar posibles respuestas a estas preguntas. Adelante, la banda de Chicaio. Bien, muchísimas gracias, Eduard, y a todas las personas que nos hicieron sus interrogantes. Un favor enorme. El señor que preguntó de segundo, la segunda pregunta que se hizo, si podría repetir la pregunta, por favor, se ha cortado un poco el audio y quisiéramos volver a escucharlo. ¿Ok? El segundo señor. Sí, sí. Adelante, Chasuta. ¿Ok? ¿Ok? Vamos a pasar con las preguntas que tienen. Gracias, amigos de Chasuta, por esas interrogantes. Bien, creo que la primera la primera socia que intervino preguntó si vamos a seguir haciendo las cacautics. Sí, efectivamente. Tenemos algunas fechas ya establecidas. El 13 de este mes estamos desarrollando el tema de podas y fertilización. Va a estar otro colega a cargo de esta exposición. El 27 de este mes también vamos a tratar el tema medioambientales. Vamos a hacer incidencia muchísimo en las consideraciones ambientales que estamos tomando en cuenta para instalar cacaos finos de aroma. ¿Ok? Así que están invitados todos para estas fechas. El segundo productor que intervino creo que preguntó sobre el tema de articulación al mercado del plátano. Algo así. No sé si me equivoco. Pero el tema de articulación comercial del plátano lo que la alianza básicamente es un facilitador de la articulación comercial. Nosotros en Chasuta tenemos una organización que es socio de la alianza que es Allíma Cacao. Estamos haciendo todas las conversaciones con esta organización para que los productores de ese ámbito puedan articular toda la producción de plátano con los intermediarios, con otros compradores digamos del ámbito. No producir plátano para exportación porque los plátanos que producimos aún aún no cuentan las condiciones necesarias, los estándares de calidad para producir plátanos para exportación. Todo el plátano que podemos producir hasta la fecha es para el autoconsumo y para el mercado local y para el mercado regional. Esas tres fuentes son las que nosotros estamos facilitando para que todo el plátano que se produce en la zona salga y tenga la comercialización adecuada. En el lo que es otras alternativas a utilizar creo que el tercer o cuarto productor socio de la alianza ha preguntado ¿qué alternativas más? ¿qué otros cultivos podemos tener como sombra temporal? En Chasuta tenemos a un productor que es socio de la alianza que es el señor Alberca él ha iniciado su sombra temporal con papaya él ya estaba culminando ya la producción de papaya y entre los surcos de la papaya ha puesto el cacao ahora si ustedes pueden visitarlo las plantaciones están hermosísimas están rescate bien además de la papaya también podemos utilizar hay otras alternativas otros mercados que la alianza está está facilitando de repente podemos instalar cacao asociado con maracuyá es cuestión de definir bien ese paquete ya que tenemos que estar seguros del mercado y promover ese determinado cultivo si no no nos arriesgamos a a instalar otros cultivos también el año pasado se ha hecho algunas pruebas con el ají tabasco el ají tabasco como dicen en Piura crece como maleza entonces se está en campo para ver la adaptabilidad de este cultivo en la zona de Juan Juy es cuestión de repente de ordenar con los técnicos de la alianza que están en Chasuta para ver si hacemos unas pruebitas por la zona para ver si se adapta y poder proponer como un cultivo de corto ciclo una alternativa de sombra temporal y no solamente de sombra temporal sino una alternativa de generar ingresos para las familias cacauteras de esa zona ok bien muchísimas gracias por las respuestas a las dudas que pueden haber tenido los de Chasuta y si por ahí las personas quieren volver a ver este esta cacautica pueden hacerlo a través de YouTube ya saben ahí se va a guardar no se preocupen bien vamos a pasar ahora al teledentro de Benenillo adelante Benenillo si tenemos aquí preguntas le voy a pasar el micrófono al señor Elías para que pueda hacer su pregunta respectiva buenos días con todos los organizadores y acá del teledentro de Benenillo mi nombre es Elías Castillo yo quisiera preguntar sobre sombra temporal de yuca en esta zona los ingenieros más o menos o menos incluyen como sombra temporal a la yuca porque el cosechado de la yuca siempre queda los pequeños pedazos de yuca o chiquitas y eso puede ser un factor de mantener los hongos y ataca a plantaciones de cacao posteriormente con el pie negro ¿no? esa es otra una pregunta y la otra pregunta es que el cacao fino de aroma las diferentes variedades y el cacao común o criollo que existe desde mucho tiempo en cada zona cacautera y el CCN en cuanto elaboración ¿qué diferencias presentan las tres cacaos no? porque el CCN y uno de los cacaos que está barriendo casi en toda la zona como un cacao más productivo o alta producción ¿no? y ahora el cacao fino y aroma siempre hubo los cacaos de la zona que anteriormente vienen ¿no? entonces ¿cómo se demuestran las diferencias en cuanto a la producción de chocolate? eso también si nos podría dar la respuesta gracias eso es todo mi pregunta siguiente pregunta pase por favor ahí viene el señor Oscar bueno gracias felicitar al cacaotic 2015 está realizando la alianza cacao Perú bien la pregunta es solo no se estaba hablando de sombra temporal yo creo también quiero preguntarle mayormente los ingenieros anteriormente nos estaba indicando también que se estaba sembrando ¿no? las guavas que son sombras permanentes desde un principio yo creo que era eso ¿no? más adelante eso quiero que explique más al fondo bien gracias don Oscar alguien más tiene preguntas pase por favor bueno este muy buenas tardes ¿no? a la programa de cacaotic mis saludos a cada uno de ustedes y mi pregunta es ¿no? al respecto de la sombra temporal que está trabajando ¿qué me recomiendas como sombra permanente que se debe sembrar que madera porque escuché que digo que no hay que sembrar tapiribá por ejemplo dentro de la parcela entonces mi pregunta es ¿qué madera se debe sembrar como sombra permanente? gracias bien gracias ¿alguien más tiene preguntas? buenos días en primer lugar saludar a todos los telecentros que estamos en esta teleconferencia y mi pregunta es al ingeniero si podríamos sembrar la cocona como sombra temporal y también la otra pregunta es de que si podemos sembrar dos plantas en cada punto o sea el diseño de siembra es de tres bolillos ¿no? pero la pregunta es que si lo podemos sembrar dos plantas en cada punto porque en otros en el cacao CCN por ejemplo si funciona ese tipo de siembra bien gracias son todas las preguntas adelante banda de Chircayo